hola previs como estan bienvenidos al episodio numero 3 de esta serie con subs aqui en nuestro servidor de kingland el dia de hoy voy a estar comprando dinos vip asi es dinos vip que cada uno cuesta un collar de oro amigo para que los quiero bueno el problema es que estamos desarrollando un evento aun no se que evento va a salir primero si la purga o el evento o torneo perdon de tribus amigo entonces por lo cual lo que quiero hacer es comprar dinos de farmeo pero tambien un giga para defensa ya sea para el evento la purga o para el torneo de tribus el premio aun lo estoy definiendo pero posiblemente sean balsamos caramelos etc me acabo de comprar bastantes por lo cual mi intencion es obviamente darlos de premio para digios torneos pero lo que obviamente hemos tenido algunos problemas con el servidor por lo cual nos hemos atrasado un poco mas por eso estoy comprando estos dinos amigo la verdad lo necesito urgentemente mas bien por el tema del farmeo obviamente como son dinos vip pues cuestan un collar de oro como les digo pero pues son buenos dinos vamos no son los mejores pero son muy buenos dinos la verdad sin duda alguna amigo y entonces vamos a escribirle por ejemplo quiero un yodokuro quiero un enquilo quiero un quetzal y ya para protegerme pues quiero un giga vale porque no tenemos ninguno tenemos puro reds que bueno no esta nada mal sinceramente sabes pero si necesitamos un dinos de defensa para obviamente protegernos de esos dos eventos que vienen proximamente que no lo he desarrollado completamente porque hemos tenido como les digo bastantes problemas con el servidor y aparte pues he estado ocupado en mi trabajo y en la vida personal por lo cual aun no defino todos los detalles de dichos eventos aun no defino ni el dia ni la hora ni nada pero ya prácticamente la idea ya esta completamente realizada y posiblemente los premios como les digo van a ser balsamos y demas entonces por lo cual pues ya tenemos un avance sabes y aqui estamos con el lider admin que es el aneudi creo que se llama asi amigo que prácticamente es el lider pues obviamente de todos los administradores realmente este tiene demasiada experiencia como admin amigo sin duda osea si yo antes creia que sabia un poquito de ara amigo osea hablas con el y amigo pareces novato sabes pareces un noob osea pareces una persona que no sabe ni tambien arundado amigo osea con eso te digo todo amigo osea a veces dice unas cosas que pues realmente te sorprende bastante sabes a ver vamos a darle todos los collares amigo perfecto va a regresar excelente amigo muy bien vamos a ponerle perfecto lo espero vale ya le pagamos por lo cual esta bastante bien ya le dijimos que y nos queríamos VIP obviamente ahi esta el mejillón amigo que tambien es un admin nuevo vale le estamos dando una oportunidad ya que los otros admin lamentablemente pues tuvimos que reemplazarlos por otros pero en fin vale cosas que pasan pero no pasa nada amigo no pasa nada aqui estamos aqui activos papi aqui estamos activos papi vamos a saludar a toda esta gente sabes vamos a saludarlos amigo me hago un poquito lag el servidor eh y obviamente no es problema del servidor si no es problema de mi internet es problema que vivimos en latan amigo pero pues en fin sabes son detallitos que pues que no puedo hacer practicamente nada mira ahi aparecio bueno buenisimo vean el primer dino que compre amigo oye esta bastante bien sabes a ver se me hace que eh perfecto se me hace que los va a acomodar no y al final los voy a reclamar si perfecto si no los no vale este es un dios de ocurro que no va a salir obviamente muchísimo para la piedra amigo pero como les digo estan bastante caros eh un collar de oro obviamente son dinos VIP por lo cual pues sabes osea por eso su precio sabes pero pues esta bastante bien la verdad se agradece un monton tener este tipo de dinos en nuestro server osea aparte no crean que todos los dinos se compran con collar de oro obviamente se compran la gran mayoria o basicamente los basicos se compran con ya sea perlas negras o con polvo potente que es practicamente lambar vale que es lo basicamente lo tipico de los servidores pero eh esto lo pusimos para pues obviamente eh para los jugadores que pues que quieran un mejor dino y y pues obviamente que les cueste sabes jejeje aqui no estan aqui esta nuestro quetzal amigo es que es hermoso la verdad es completamente hermoso amigo nos hace falta muchisimo un quetzal para ir por metal amigo porque tenemos que hacer la base de metal si o si vale ponle yo se que nuestra base esta demasiado mal eh eh prácticamente no tenemos ninguna defensa osea ahorita nos pueden prácticamente radiar pero vamos amigos sin problema sabes por lo cual eh pues tenemos que protegernos lo mejor posible este omega ven déjame le llamo omega para mi es un buen chico que se conecta casi a diario la verdad es un buen este como se llama eh un buen integrante de la tribu realmente se agradece la verdad sabes todo el apoyo ese la verdad porque yo realmente pues no puedo entrar a diario en el servidor y cuando entro prácticamente entro una hora o dos horas entonces lo que yo hago pues es ayudarlos con dinos comprando dinos etcétera sabes por lo cual pues esta bastante bien obviamente también es muy importante entonces como no me puedo conectar a dedo pues los ayudo con esto sabes eh comprándoles cositas así para que pues tengan con que este pues si este buscar recursos eh proteger un poquito mejor la base etcétera sabes obviamente si me conecto pero pues obviamente como les digo muy poco la verdad o sea prácticamente mi tribu ha hecho toda la base o sea para que les voy a mentir para que les voy a decir no yo construí todo la verdad es que no amigo eh prácticamente se lo debo a toda mi tribu eh que ha juntado todos los recursos todos los materiales también los reds todos esos dinos que ven realmente han sido tamidos por ellos yo no he tamido ni uno amigo pero pues he comprado sabes oh aquí está nuestra belleza amigo el giga amigo hermosísimo la verdad hermosísimo y luego aparte hería amigo por eso también es son dinos VIP sabes tienen ese plus que son herías y pues obviamente se agradece un montón sabes pero es hermosísimo es nuestro primer dino de defensa amigo y yo creo que está bastante bien obviamente que necesitamos más de estos por supuesto que si para protegernos ya que nuestra base está relativamente desprotegida obviamente la vamos a hacer completamente de metal ponerla de torretas hacerle doble capa hacerle prácticamente todas las mejoras posibles antes de dichos eventos ya sea el torneo de tribus o el torneo perdón o el evento purga vale por fin ya los podemos reclamar amigo bueno buenísimo yo creo que están bastante bien un anquilo un de curu un quetzal oye y un giga amigo que aún no sé cómo se van a llamar eh ojito eh posiblemente el giga le ponga dientitos no ya que veo mucho siempre ese nombre sabes pues está bastante bien la verdad vamos a ponerle vamos a ponerle esto por lo menos oye excelente muchas gracias muchas gracias líder admin por todo tu apoyo vamos a saludarlo con respeto como se merece sabes como se merece oye me gusta mucho la skin de él la verdad de con alas y así con fuego y está bastante bonita que envidia tengo envidia en este momento la verdad tengo muchísima envidia amigo pero lo que hay sabes gracias perfecto amigo pues bueno uy ya desapareció perfecto que miedo oye perfecto pues ya tenemos nuevos dinos amigo y aquí está el mejillón que es un nuevo admin como les digo se ponga a trabajar sabes se ponga a trabajar que me pone a ver amigo que me pone a ver sabes ahora si estoy mamadísimo vamos a poner vamos a ponerle a todos a nuestras alianzas etcétera para que vean que que estamos mejorando sabes prácticamente todas las todas las veces que ven alrededor son nuestra alianza vale por lo cual está bastante bien porque así si una tribu nos quiere atacar pues van a tener que entrar todas a defenderme sabes pero al contrario si también hay hay una tribu que quiere atacar a uno de mi alianza pues oye van a tener que eliminarnos a nosotros también por lo cual está bastante bien sabes aquí no somos vecinos aquí somos hermanos amigos esa es la diferencia sabes aquí somos hermanos amigos ya me puso roi así como una carita así como como de asombro sabes está bastante bien me da un poquito de lag amigo disculpen la verdad hay veces que me da súper fluido sinceramente pero hay veces que no sabes y es problema de mi internet lamentablemente amigo pero pues es lo que hay sabes es lo que hay amigo no podemos hacer absolutamente nada más pero es hermosísimo el gig amigo vamos yo creo que está bastante bien sabes o sea para primera defensa oye está bastante bien amigo pero sí me gustaría tener dos o tres de este para tener la base 100% protegida que obviamente teniendo aunque tengas 20 gigas no es imposible radiarte obviamente pero pues te sientes un poquito más seguro un poquito más confiado amigo y obviamente le vamos a poner el collar de oro sabes claro o sea no los compré dioki sabes amigo y como les digo el evento purga o el evento torneo de tribus aproxima amigo posiblemente en una semana más se realice uno de los dos ya depende de cómo organice a los administradores porque estamos un poquito atrasados con el tema de mercado etcétera por algunos problemas que hemos tenido en el server básicamente por hackers que han intentado arruinar el server amigo casi lo consiguen pero pues aquí seguimos de pie vale intentando hacer todo lo mejor posible vale y como les digo pues posiblemente los premios sean los bálsamos y sean caramelos y demás o posiblemente de un collar de oro sabes al ganador ya veré los premios pero van a ser premios obviamente como les digo buenos vale van a ser buenos e interesantes al final de cuentas no que valga la pena pues participar en ese evento que yo quiero que prácticamente todas las tribus participen ya sea en el evento la purga o el evento torneos de tribus que posiblemente les haga un trailer si no me da tiempo hacer un trailer por lo menos en otro episodio pues decirle todos los detalles decirles horas decirles fechas decirles requisitos decirles prácticamente todo de dichos eventos o torneos como sea sabes por lo cual pues está bastante bien oye por algo se empieza baby ah mira ahí está nuestro queridísimo mega le dije quisiera que empezara a hacerlo de la base de metal amigo vale pero pues si vamos a necesitar muchísimo más pero por lo bueno lo bueno es que tenemos estos dinos ya nuevos que nos van a servir muchísimo para recursos más bien para el metal sabes para el metal la verdad que nos hace muchísima muchísima falta pero vean la mejor amigo antes estábamos oscuras y ahora ya tenemos luces ya es otro nivel no ya a partir de aquí ya es otro nivel sabes hay muchos que no enseñan su base pues normalmente los entiendo sabes que no quieran enseñar su base por miedo a pues a ver este como se llama amigo pues si pues fallas en la base para ver como los puede irradiar pero a mi pues no me da miedo sabes a mi sinceramente si me irradian pues me daría risa la verdad sabes o sea me daría risa pues al final de cuentas AR de eso se trata no de como te digo de avanzar y de perderlo todo y volver a empezar y perderlo todo y volver a empezar sabes como obviamente si juegas en pvp sabes claro si no juegas en pvp si juegas en pve nada más pues ahí pues realmente a mi no me trae mucho chiste vale pero obviamente pues tampoco no quiero jugar puro pvp amigos claro yo por ejemplo cada día estoy metiendo más gente ya sea que te hagas miembro del canal o que te portes bien en disco o que ganes con alguna dinámica entonces claro no será justo que entren ellos que hagan una casita de paja y al día siguiente esté arraideada sabes como no tendría sentido por eso le estoy dando chanza bastante tiempo para que se fortalezcan también dinos etcétera conozcan prácticamente todo el servidor y ya después poner eventos de pvp sabes esa es mi intención amigo vale aquí tenemos a nuestro pingüino que me dieron me dieron un pingüino amigo que se llama roy pingüino pues bueno pues oye se agradece no y obviamente nuestro dedito pues hay que ponerle un collar amigos se merece un collar sabes que vamos con este collar pues va a mejorar un poquito más sus estadísticas y pues oye oye baby nada mal sabes nada mal la verdad sabes se agradece se agradece la verdad se agradece y pues la verdad avances pues oye ya ven la base completamente de piedra amigo pues oye es un avance bueno la verdad nuevos dinos como les digo también hemos sacado algunas crías de argentavis y demás yo la verdad no sé todos los detalles todas las mejoras que hemos tenido también una invernadera estamos haciendo oye pues agradece vean nuestro yiga vamos a visitar a nuestro queridísimo amigo de la alianza estos creo que son los dioses del olimpo quien sabe no me acuerdo el nombre de la tribu amigo pero estos son también de nuestra alianza vale hasta prácticamente están de nuestro lado por lo cual está bastante bien sabes todas estas mira como ven todas estas bases pequeñas este prácticamente entraron ayer yo creo los jugadores y claro básicamente me ven que yo construí aquí pues quieren construir o quieren vivirlo más cerca de mí por lo cual me afecta pues claramente no sabes mientras que no sean mis enemigos todo chill todo tranqui sabes no hay problema por mí no hay por mí no hay problema sabes por mí no hay problema amigo alcanzó perfecto vale solamente le alcanzó para 15 cimientos de metal amigo pero bueno pues por algo se empieza sabes ya tenemos los dinos así que pues ya con los dinos pues es mucho más rápido la verdad mira ahí está ahí está ahí está abajo a ver qué dice el giga vale a ver qué dice yo creo que diga algo del giga a la bestia dice no lo había visto amigo no lo había visto yo creo amigo no lo había visto güey pues está bastante bien sabes es un buen dino la verdad es un buen dino para tener de defensa sin duda alguna amigo te gusta vamos a ponerle te gusta pues yo creo que le encantó sabes le encantó y aparte hería amigo pues oye está bastante bonito yo creo que soy el único que tiene dinos heríes amigo hasta el momento hasta el momento posiblemente obviamente aparte del del admin que me los vendió sabes aparte de los admins sabes como me encanta dice obvio 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 hermosísimo la verdad hermosísimo y caro sabes y caro pero es lo que hay amigo aquí cero humildad sabes ya no soy humilde amigo ya no soy humilde que te digo ya no soy humilde amigo no te creas si sigo siendo humilde vale si sigo siendo humilde pero es que la única o sea si no me conecto diario como como ayudo a mi tribo vale o sea tampoco quiero hacer una carga para ellos como como ayudo pues comprando dinos sabes comprando aunque sea cosas que ellos ocupan sí o sí que posiblemente no se consiguen farmeando pues ayudarlos de esa de esa forma vale para que pues oye pues por lo menos aportar algo a la tribo sabes no como por ejemplo alex vale alex yete que nada más prácticamente entra a grabar y ya está vale no ayuda en nada no tamea ni un dodo hasta el mismo lo ha dicho yo no he dicho absolutamente nada o sea es que amigo amigo tienes que hacer algo alex por favor si estás viendo este video tienes que hacer algo amigo o sea por lo menos tamea no sé un dodo lo que sea amigo ayuda a tu tribo amigo no puede ser que ellos te estén haciendo todo amigo ese es tu ese es tu alex el mío ya no ese es tu ídolo el mío ya no amigo yo por lo menos intento sabes me dice roe compra el cemento amigo es que lo malo es que los admins no venden cemento vale solamente venden dinos por lo cual este pues claro ahí tendríamos que farmear cemento si o si o comprárselo a una tribu vale también eso es válido que tú puedas si tú tienes mucho no sé tienes palancas o tienes mucho metal también lo puedes vender ya sea por polvo potente o por lo que tú quieras o cambiarlo por un dino como tú quieras vale pero pues obviamente los admins no venden nada de eso solamente venden dinos y obviamente como estamos un poquito atrasados con el mercado pues no tenemos gran variedad apenas estamos rearmando el mercado otra vez desde cero prácticamente amigo entonces por lo cual solamente pedimos paciencia a los jugadores vale y cada día chicos estamos metiendo a más gente todo eso es por medio de mi discord así que también se los voy a dejar aquí en un comentario fijado para que entren bueno por si quieren entrar etcétera y claro y jugar conmigo básicamente sabes pero tampoco no quieran que entre a diario amigo o sea entro bueno casi a diario pero no juego tanto sabes a veces entro de repente a venir gente nada más amigo porque no respetan las reglas etcétera mira estos dormidos amigos esto es increíble no respetan las reglas etcétera y pues tengo que entrar a banear sabes tampoco no se lo voy a dejar todo a los admins sabes claro o sea oye tampoco baby vamos a cerrar la puertita pero bueno tengo lag como les digo amigo tengo lag pero ve lo que hay sabes oye pues este episodio ha sido bueno interesante y una mejora oye amigo por algo se empieza baby pues es un buen dino amigo la verdad es un buen giga la verdad y bastante bonito ustedes que les parece también me gustaría ponerle por lo menos nombre al giga vale y en los otros dinos pues realmente no me interesa ponerles nombre o sea prácticamente nomás lo quiero para farmeo vamos a ver cuánto daño quita pero bueno amigo de un golpe sabes de un golpe pero bueno no está bastante bien la verdad está bastante bien amigos si antes me sentía poderoso con un rex pues ahora me siento vamos amigo dios sabes me siento dios mira ahí están todos los demás viendo cómo elimino a todos los dinos vale viendo cómo elimino a los dinos amigo deben de estar asustados no porque son alianzas sabes deben de estar contentos la verdad por oye oye roe se está fortaleciendo está bien oye pues claro si por ejemplo los de mi alianza empiezan a tener muchos gigas oye yo me voy a sentir que más que feliz amigo vale más que feliz la verdad sabes a ver a ver este scorpion por favor quítate por favor amigo por favor amigo ahora tengo el poder absoluto y ya saben lo que sigue vale y ya saben lo que siguen vale está bonito el dinero me gustó muchísimo la verdad oye está bastante bien sabes está bastante bien es un buen avance entonces el día de hoy pues que hicimos dinos nuevos dinos mi IP amigo bastante caro y también pues obviamente mejoramos un poquito la base como les digo a piedra vale la piedra amigo posiblemente en los siguientes episodios van a ser un poquito más entretenidos posiblemente ya vengan los eventos posiblemente vayamos a tamear dinos fuertes a matar el titano etc o sea de mi servidor en este servidor quiero hacer cosas bastante entretenidas vale no como en la serie en solo que pues estoy avanzando muy lento lento pero seguro sabes ya que es hardcore amigo y obviamente no quiero perder sabes pero en esta pues si pierdo no pasa nada sabes aunque estamos en supervivencia o sea si mueres tienes que ir a recoger absolutamente todo pero pues no es la misma sabes no es la misma mira que hicieron un puente amigo o sea no quisieron mojarse sabes eso es increíble amigo pero bueno es lo que hay sabes es lo que hay amigo es lo que hay y bueno chicos esto prácticamente ha sido todo este episodio obviamente es un episodio pues realmente no interesante no interesante la verdad pero pues quería traerles para enseñarles los avances nuevos y que no en el siguiente episodio pues vean prácticamente una base completamente muy avanzada comparación del episodio número 2 vale por lo cual quería hacerles este pequeño video y también para que estén informados de que hay dinos VIP también para que sepan que vienen nuevos eventos vienen y que prácticamente lo estamos haciendo etcétera para que pues se preparen un poquito todos los todas las tribus vale y bueno chicos esto prácticamente ha sido todo espero que les haya encantado este video y ahora si chicos sin nada más que decir nos vemos chao hermosura de llega amigo hermoso tú eres dios vaso no 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 Gracias.